El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 42-14 Super Astro Sol para este martes 5 de abril. Supervisa nuestro sorteo, delegadas de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado. Si acierta las dos últimas y el signo, ganadores, atento, 7, 3, 9, 6, el signo es Virgo. Verifiquemos, ganadores, Super Astro Sol, 7, 3, 9, 6, Virgo, 73, 96, signo Virgo. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el Astro que te hace millonario. Feliz tarde.